¡Condoteño estaba dormido! Soy condoteño y me están llamando El llamado de Lugesi en todas partes está sonando Lugesi, aquí voy Y voy con fe Porque condotos somos todos y dice Condoteño no es quien busca su propio acomodo Condoteño no es quien busca su propio acomodo Condoteño es quien aplica el bien para todos Ay Lugesi, ¿y este poco de gente de dónde salió? Ya lo entiendo, este es el pueblo que de lo mismo ya se casó Lugesi, ¿dónde le llego? Dígame dónde, ¿qué hay para hacer? Porque condotos somos todos, eso sí me gusta, ay sí le pego bien Soy condoteño y me están llamando El llamado de Lugesi en todas partes está sonando Lugesi, aquí voy Y voy con fe Porque condotos somos todos y dice Condoteño no es quien busca su propio acomodo Condoteño no es quien busca su propio acomodo Condoteño es quien aplica el bien para todos Condoteño no es quien aplica el bien para todos Condoteño no es quien aplica el bien para todos ¡Vamos por fe!